¡Gloria a Jesús! Estamos invitados a una fiesta hermosa Sublima tan gloriosa Y no al plazo igual Las bodas del motero Y el listo con su plencia Es un momento muy hermoso Yo listo quiero estar ahora todos Aleluya 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 ¡Gloria a Jesús! 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 Aleluya 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 ¡Gloria a Dios! Aleluya ¡Vamos! Aleluya, Aleluya, Roja de Dios Ahí terminará nuestra sangucia Ahí solo agarró un sol Aleluya, 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 Aleluya Dale palmas a Dios en esa hora de la mañana hermanos Gracias por ver el video